¡Hola, soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Manesa! ¡Hoy es un día muy especial porque cumple nuestro amigo! ¡Toda la familia Baby Char te manda un abrazo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Manesa! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los tira tu viento! ¡Hanle el año de este! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, je, je, je! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los tira tu viento! ¡Hanle el año de este! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz!